¿O qué será si mi futuro está escrito? El día que yo muera quiero mucho delito. Ah, dímalo, lele, este el hincho del sello, jalando cabello desde las seis cinco hasta la piñera. Te tira. Esa, lele, papi, este es rumrum de los extranjeros. Nosotros no tenemos un problema, el problema somos nosotros. Cuidado, huele, licho, que estamos cazando. Fuera, rum, te habla Puchito, el de los extranjeros, papi, el de las seis. Dile que de lluvia ya yo ha sentido un aguacero, papi, de bala. Y que la serie sigue 20 a cero. Y que el que se lamba con usted, mene, se lambe conmigo. Estamos hasta abajo sin por 35 la ONU. Nene, ese es el chamaquito de Dijil y Montiapillo. Estamos más ready que la Guardia Nacional. Dile que se vulgan las 40 de escudo. Ja, ja. Buena, lele, este es Indirela, DMH. Dile, cuando nosotros salimos te quedan de tres, tres, si yo saben.